de los jóvenes acusa el presidente aquí en el buen entendedor. Empecemos por reconocer algo que México tristemente ha desperdiciado, el bono de juventud. Estamos viviendo los últimos años en los que nuestros jóvenes son mayoría. A partir de este momento empezaremos una época distinta. Los que hoy son chavos, los jovencitos, empezarán a acumular vida, claro, y empezarán a convertirse en adultos mayores con el paso de los años y entonces lo que hoy gozamos como el bono de juventud se convertirá en otra cosa, en un país donde la población mayormente será de adultos mayores. Pero mientras eso llega hay que preguntarnos, ¿es cierto lo que dice el presidente? ¿Los medios de comunicación idiotizan a los jóvenes? Creo que hay que ampliar el análisis. No se puede analizar la situación de la juventud mexicana en un par de minutos en la mañanera y no es nada más por ponerle contra el presidente. Preguntémonos, ustedes y yo, ¿qué les estamos dando a los jóvenes mexicanos? Yo le tengo algunas respuestas y usted seguramente tendrá otras. Inseguridad, falta de desarrollo educativo y económico, incertidumbre total y una tremenda oferta, a veces planteada por el dinero y otras por la fuerza, que está cada vez ganando más terreno, la del crimen organizado. ¿Cuáles son las expectativas de los jóvenes mexicanos? A partir de estas breves premisas que le acabo de exponer, la realidad pinta para ellos de forma muy negativa. Aclaremos, no se trata solo de la situación mexicana, en términos generales es lo que le pasa a los jóvenes latinoamericanos. O la migración o el retraso, casi casi es la disyuntiva. ¿Y los medios de comunicación de veras lo retrasan tanto como para decir que los idiotizan? Perdóneme, yo no estoy de acuerdo. Es más, podría decir que el presidente desconoce cómo piensan, hablan y quieren los jóvenes, porque algo le puedo garantizar. Los jóvenes consumen cualquier cosa, pero muy poco los medios de comunicación. No se trata de encontrar culpables, se trata de ofrecer soluciones. Al menos es lo que me parece. Y para los que hoy tienen 18 años, 25 cuando mucho y menos, estamos dejándoles una situación muy negativa y estamos quedando en tremenda deuda con ellos. No solamente los medios, también las autoridades.